A un cuarto para las seis, ya listo para salir Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí, tratándose redondear Una manera más fácil, lo que quiere es cantar Medio poeta el señor ha escrito alguna canción Y desde un reproductor, los pintos son su pasión Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Luis Su nombre artistico es Luis Grita la gente al verlo Sobre su espalda un esposo, un hijo que ha liberado Pero eso Luis no le impide lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombro Eso no se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar Luis Su nombre artistico es Luis Grita la gente al verlo Luis Todo romántico es Luis Luchando con el tráfico Y sueña con escenarios Mientras le cambia la luz Mientras le cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo ya no Luchando con una preocupación El tiempo pasado canto También para el poder Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar Luis Su nombre artistico es Luis Luis Grita la gente al verlo Luis Todo romántico es Luis Luis Luchando con el tráfico Luis 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 Gracias por ver el video